PIZZA FÍA PIZZA FÍA Un podcast sobre viajes en el tiempo ¡Feliz viaje, Martín! Gine, series, videojuegos, música y cómics Camino A donde vamos no necesitamos caminos Porque la pizza, incluso fría, es tradicional Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor PIZZA FÍA PIZZA FÍA Códice Político Escúchenos todos los lunes a las ocho de la noche Por Códice Informativo Punto Com Códice Político Todos los miércoles a las ocho treinta de la noche Por Querétaro Punto FM Códice Político Sin filtros Sin filtros Sin filtros Con juicios Incómodamente Con estos La mamá de Inés Sexo Secretos Secciones Y tu mamá también Todos los jueves a las ocho de la noche por Querétaro Punto FM Si Querétaro es la palabra más única del español Imagínate la estacionada Querétaro Punto FM Querétaro Punto FM Querétaro Punto FM Con estos La mamá de Inés Sexo Secretos Secciones Y tu mamá también Sonido en una de las ocho de la noche por Querétaro Punto FM Que la familia no es una noche por Querétaro Amiguitos de la pradera Estamos hoy en tantas celebraciones Celebramos el cumpleaños Número 15 De Juan Pablo Campo Felicidades por tu 15 primaria Gracias ¿Cuántos cumple? Hoy es el día en el que Te vuelves una mujer Echa y derecha El día que me vuelva mujer me va a costar Claro mi vida No va a ser cosa de años ¿Cuántos cumples champi? 21 Ay mi vida Que conservada No 25 Está bien Es bebé todavía Ya diste el tostón Está muy bonito Muchas felicidades champi Se te desea Se me desea Se te desea Todos nuestros radio escuchas te desea Todas las semanas Alguien me desea Que fuerte declaración Yo no salgo ni en rifa Pero bueno Vane ¿Tú cómo amaneciste? Comiendo maruchan Comiendo maruchan Es que no he comido en todo el día Entonces será hostia ¿Por qué no has comido en todo el día? Estudiamos Está de anorexica Sí Tragando maruchan Te arrepentiste Fíjate que tenía una compañera en la prepa Que se llamaba Prígida Si me estás oyendo amiguis Pero que ella decía Así que hacía la dieta De que De que no comía nada todo el día Y luego en la noche se comía unos rancheritos Con Valentina Como para perforar a gusto el estómago Y le echaba aceite Y todos así de No, no, Bri Aparte Bri No, Bri Es que en buena onda O sea, si nada más comes esos rancheritos En la noche Es la peor alimentación del mundo Y no comer todo el día O sea, te va a dar algo ¿Tú por qué crees que estoy tan flaca la Nay? Ay, por comer rancheritos Con Cheila en la noche Seguramente ¿Qué pedo? No, porque según ella No, porque según ella No tomaba agua Toma Sheila Aparte Según ella Era, el chiste era no comer nada Y solo comer una cosa en el día Y lo que ella escogía a diario O sea, tenía una gama de oportunidades Había api, ensalada, lechuga, atún Pero no, tenían que ser rancheritos Rancheritos con Valentina Yo, güey, qué pedo, te vas a morir Estaba bien estúpida, pobre Como que tenía baja autoestima No se quería mucho Pobrecito chamaca Que Dios la... No, no, no ¿Y tú, y tú, Dieguito, cómo estás? Te veo muy bien Yo estoy radiante, Inés Ay, la ojito Ay, no Este sí es soberbio, pa' que veas O sea, el tema de hoy te queda así, mira Qué bueno que sí llegaste hoy Como ni yo al dedo Qué bueno que sí llegaste, hijo Y tú, Majorro, vienes recién bañada Pues, ¿a dónde fuiste? Al gimnasio Como la nini que soy A la una de la tarde Desayuné Busqué trabajo, claro, sí Mandé unos CVs a la bolsa de trabajo del TEC Fui al TEC Di dos clics Busqué trabajo Busqué trabajo Fui al gimnasio Hice TRX Hice elíptica Me bañé y me vine Tienes una vida de señora cazadera Hoy fuimos, de hecho, a comer a un lugar muy pupú Sí, era un lugar muy pupú No voy a decir el nombre Fuimos a un lugar bastante pupú Y había en una mesa Al lado de nosotros Cuatro cazaderas O sea, que se veían como de mi edad Hasta más chicas Hasta más chicas Pero así platicando de que Ay, no, supiste O sea, se fue a Madrid Y se gastó no sé qué Y tú, güey ¿Qué pedo? O sea, ¿qué hacen aquí, niñas? ¿Qué hacen aquí? Y ya entonces dijimos Son unas señoritas cazaderas O sea, que se casaron con alguien De cachón Y no tienen nada que hacer Más que irse a Tomar cafés Y fumar Y las odio Pero bueno, ya entrando a tema Hoy viene un tema Que yo ni siquiera puedo comprender Por dónde empezar, ¿eh? No comprendo Por dónde empezar Y es la soberbia La soberbia El orgullo La vanidad Sí, no, porque de ahí viene Es un tema fuerte Sí, sí Sí, porque creo que nadie Es como Como lo que hablábamos La vez pasada De que nadie va a aceptar nunca Que tuvo envidia De la mala Pero al menos ahí Entra esta parte de Envidia de la buena Pero nunca puedes decir Tengo soberbia de la buena No hay No es el caso Aunque sí hay Estoy muy orgulloso de ti Sí, o sea Puedes poner así El más alto autoestima Sin ser soberbia Exacto Pero lo que me pareció curioso Es que Es que puede ser también El orgullo O sea, como que ser muy orgulloso Sí, no Sí O sea, pero es que luego Luego el ser muy orgulloso Cae en Eres muy mamón En fin No te soporto O que nunca aceptas Nada de lo que haces mal O sea, es algo mal Y dices No, yo no fui O le echas la culpa Al pinche vecino Ah, por orgulloso De no Quedar mal Sí, eso Eso sí cae mucho en soberbia Sí Yo la verdad Sí he Como les dije Sí he caído en soberbia Pero la soberbia Que más odio En este mundo Es la soberbia intelectual Diría mi hermana Que se llaman los Name droppers Que estaba así Platicando con alguien Y empieza No, porque como dijo Kant No sé qué Y como en la película De Bukowski No sé qué O sea, así No acaban Ni siquiera una frase Pero están así Aventando así Nombres de autores Así Pe, pe, kafka Kant Pa, pa, pa Y así es como Sí, no me sé mal De tu puta madre De tu puta madre De la Biblia No, no, no No, pero o sea, sí Y yo he conocido Mucha gente así Que en realidad Cuando quieres entrar Al tema a profundidad Saliendo del autor No pueden ¿Sabes qué? O sea, no pueden hablar De, ay, vamos a hablar De surrealismo Tú, para ti Que surrealismo No, porque como No, ya se les va ¿Cómo dijo Dalí? No, pero algo Que sí pasa mucho Con ese tipo de gente Que yo sí me he dado cuenta Es que No voy a balconear En esta ocasión Aquí se puede balconear Aquí se puede balconear A quien tú quieras No me importa Di un nombre Si vino Alejandra Y dijo pestes Ajá Tú también puedes balconear Y yo también le vuelvo A chingar a su madre A todos los que ya se la chingó Ya, va Bueno Ok Conozco a alguien Que es muy de los que leen El resumen de internet De libros que se ponen de moda Entonces Saben a grandes rasgos A qué se trató cada libro En dos párrafos O sea, que en una plática De lápeda De con tres chelas Te pueden decir el resumen De el código da Vinci Que leyeron en tres párrafos Y no en quinientas Y tantas hojas Que es el libro Pero el resumen Ya así hasta con una Este, pequeña opinión Sí, de expertos Y buscan resúmenes Con interpretación Y todo Sí, sí, sí No, es que yo sí pienso Que fue un viaje Que él tuvo O sea, su vida pasada Y él No, no sabes No, pero ahí es cuando Te encuentras con que saben Desde Ballet hasta la Fórmula 1 Y o sea, son name droppers No se ve que tenía El nombre de name droppers Pero son name droppers Y dice He encontrado a alguien Tan intelectual No, güey Así encontraste a alguien Que tan leo muchas cositas De internet De vagos.com No te hace intelectual Sí, no No mames Seguirle en Instagram No te hace intelectual Seguirle en Instagram Seudo intelectual Pero fíjate que Sí tiene razón Pero pegan muchísimo El gatazo, eh En la peda Tú te vas y dices No, no, no O sea, la neta Del planeta es este güey Y tú llegas así Después de dos pedas Que cuentan como el mismo resumen Como te empiezas a sospechar ¿Por qué volvió a hablar De este libro? ¿Que no he leído otro? Después casualmente Te encuentras el resumen En internet Porque solo Porque solo sabe De tres cosas del libro Ajá De tres cosas del libro O sea, y si alguien ya se mete en el Sí, porque te acuerdas la parte del Ah, no, no me acuerdo de esa parte Ah, es que no Pero realmente lo que sí me gustó Fue esa otra parte Ajá Es decir, lo que venía en el resumen Si no, es que a mí me gusta generalizar todo O sea, agarrar el argumento completo del libro Ajá Ser muy conciso Y quedarme con lo que más me marcó Ajá Ajá Pero fíjate que la primera vez Yo sí me fui con la finta Y fue como Ah Mira Qué listo Pero Como yo realmente no soy Name dropper O sea, a mí no A mí me gusta tener mi opinión A veces no es muy buena Ajá Pero es mía Pero es mía Entonces siempre quiero como Indagar más En tu opinión Más allá que la del libro O sea Ok, sí Piensas eso de la física cuántica Que pensó alguien más Pero tú, ¿qué piensas? Y entonces ya no Ya no Ellos no No pueden pensar nada O sea, es como Y de la psicología tal No, pues es que Freud Y así Y yo, no, no, no Pero tú, ¿qué piensas? O sea A ti en tu vida ¿Qué se resume eso que dijo Freud? Ya se les fue el pedo Ya no supieron Y nosotros estamos siendo soberbios Porque sabemos identificar Esa clase de pendejos Pero yo al principio no podía O sea, al principio era como Guau, sabe de todos los temas Como Majopedia Majopedia sí sabe del tema O sea, si yo ahorita le pregunto Oye Majo ¿Cómo es lo de la Cámara de Diputados? Seguro Majo sabe Algo a desamplir Majo a ver Pero no me va a sacar La última nota De que tal político Se durmió en el curul O sea, me va a sacar Algo más trascendental Entonces yo traía ese Eso En serio Algo más Esta cabrona Majo Majopedia Majopedia Aquí y ahora Entonces sí Soberbien ¿Qué es? Ay mira Aquí está viendo una cosa muy fuerte De gay lésbico La hermandad La hermandad de las De los pantalones ¿Cómo era? De traveling pants De los pantalones viajeros La hermandad de los pantalones viajeros Ay pero bueno Si soberbia intelectual Es la que yo diría Como mi número uno Tú Gente soberbia que conozcas Viva o muerta Viva o muerta Híjole ¿Sabes cuáles me molestan Particularmente? Así Señora cincuentona Pasada de peso En el vapor En el club Diciendo No mijita Porque cuando yo tenía Tu edad Yo tenía una cinturita Así Y unas piernotas Pero es que ya sabes Los hijos No señora ¿Por qué no? No me pase la dieta Así No Si yo sí hago dieta Todos los días Así Me desayuno mi café Con canderell Y luego me trago Unos chilaquiles ¿Verdad? Este Así es mi Coca light No, no, no Es que para eso Para eso existe la excusa De De la tiroides Oye ¿La tía? No, no, no Cuidado mamacita Cuidado Cuidado Ay, lo pedrado No, pero también La tía que está así Es como Ay, es que la tiroides Oye tía Pero ya te comiste Cuatro tamaños Es que me da ansiedad La tiroides El bachorno Y él ya sabes Es que me da más hambre Si es real Lo de la tiroides Es real Yo lo vi en carne propia Y si es Te sirve Tienes el líquido Pero la verdad Es que ya cuando Te la quitan Y tienes medicinas Si engordas por comer Con el perco Es real Y legítimo Pero sí Fíjate que sí Y mucho también Que a lo que comentábamos La vez pasada Que cuando te da envidia Alguien También eres muy soberbio En ese momento O sea porque es como Ay, pero yo al menos Soy inteligente Ella sí estará bien buena Y deliciosa Y tiene un novio rico Ha de estar operada Pero está operada Y yo soy todita natural Todas las señoras Son así de Ay, pinche vieja De seguro se operó Ay, no sé qué Son de silicona Chichis Y así como Ay, sí Y ahí es donde No, igual sí son de silicona Ah, no, o sea Pues también Pero también Cualquier vieja Que va pasando Aparte las de silicona No se le ven bien Ey No se le ven bien A todas Esto es que te da envidia Porque a lo mejor Son de silicona Y se le ven Ay, pues las mías No son de silicona Pero ve Es lo que te digo Ahí viene la envidia Junto con soberbia O sea, ahí vemos El orden de los factores De los pecados capitales Te tengo envidia Porque estás deliciosa Soy soberbia Yo tengo algo Que tú no tienes O como por ejemplo Ay, no, ya sé Ya sé otro de los Que son los mejores Las mamás con los hijos Ay, claro No, porque es que Mi hijo saca 10 Y juega fútbol No, pero es que El mío saca Pinches ojos de mamá cuerda Ay, sí Me dijeron en la escuela Que Juanito va mal, ¿verdad? Le voy a decir A mi gitanita Que le ayude Porque ella sí Le va súper bien, ¿eh? Súper bien Siempre está en el cuadro Del horror Siempre está En la escolta Y todo Sí, le voy a decir Que le apoye Y la otra sí No, gracias Sí, él también Le va bien Nada más que Como está también En violín Y en piano Y hace taekwondo Pues No tiene tanto tiempo Como Anita Que a lo mejor Y pues Este Ella por eso Se saca buenas Ya empieza En una pelea De señores Es real No Mi casa Es más grande Ajá Mi casa Es más grande Que la tuya Mi marido Gana más Que el tuyo Mi marido Está más Ah, no ¿Cuál marido, Vane? No Jamás Tú, Champi ¿Qué soberbia Conoces y odias? Yo creo que la Soberbia Artística Cuéntame Es muy mala Sí ¿Cuál Soberbia Artística Pues por ejemplo Pues yo en la carrera Estaba junto contigo Inés En el grupo De comedia musical Y Pues uno A lo que se mete A esas cosas Es porque Tiene pasión Por el arte El teatro La música Pero siempre Terminan Habiendo casos De personas Que Se sienten Muy divas Que sienten Que no tienen Papeles Que merecen Tal vez O sea como que Casi que la obra No las merece Pero pues sí Se van a meter A ver Y van a ser El principal Pero así como Desganadones Pero O sea siento que eso Como que es lo que más Perjudica Una producción Artística Completamente de acuerdo Porque Si estás enfocado En eso En lugar de O sea en tu actuación Y en que estés Este Interactuando Con los demás Y que se Forme la historia Bien Como que le quitas Toda la magia Por tu soberbia De ser tan chingón Según tú Y Y pues ahí se va Todo a la mierda Pues sí Y fíjate que te digo Que yo sí la viví Y así así Exactamente como lo dices tú Más cuando estaba En la prepa Que justo ayer Te venía contando De unas Cosas fuertes Pero bueno Las contamos después De este pequeño corte Comercial Quédense picados Sin filtros Sin miedos Sin tos Con juicios Incómodamente Honestos La mamadines Sexo Secretos Secciones Y toma también Querétaro Conócelo Y apasionate Santuario de la Virgen Del Pueblito El santuario Ubicado en el municipio De Corregidora Fue construido A instancias Del benefactor Pedro Urtiaga A finales De 1745 Desde entonces El recinto Alberga la imagen De la Santísima Virgen María En el misterio De su concepción Inmaculada Misma que fue Labrada a mano En madera Por el fraile Franciscano Sebastián de Gallegos En 1632 Durante la guerra De reforma El retablo barroco Junto con otras Piezas de arte sacro Fue robado De la iglesia Para ser posteriormente Reemplazado Por uno De estilo neoclásico Hoy en día El santuario Es uno de los mayores Destinos de peregrinaje Católico En la zona En Querétaro FM Sentimos pasión Por nuestro estado Sin filtros Sin miedos Sin dos Con juicios Incómodamente Honestos La mamá de Inés Sexo Secretos Secciones Y tu mamá también Seguimos aquí En la celebración De cumpleaños De Juan Pablo Campos Vamos a decir Una pequeña biografía De Juan Pablo Nació En un pequeño pueblo Pepallero Pepitero Cajetero 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 Sí, sí Y con mucha papaya Tanta que no le gustó Tanta que dijo Yo de aquí no soy Y salió A buscar A buscar nuevos horizontes En la gran ciudad Llegó a Querétaro Llegó a Querétaro Con sueños Llegó a Querétaro Con un nombre Llegó a Querétaro Con dos nombres Y se quedó Con uno Juan Pablo Champs Champi Champs 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 En la página En Facebook Estamos muy contentos De celebrar Hoy en la mamá de Inés Con todos los millones De radioescuchas Que están escuchando En el mundo Y en el planeta Sí, hoy dijo Mariana Mariana dijo Que se iba a quedar Despierta En Barcelona Para mandarnos Mensajes en vivo Y yo no veo Claro No veo claro Mariana Qué pedo O sea Buena onda Despiértate O algo Pero bueno Les estaba contando Que sí en la prepa Yo sí llegué a un punto Así como dice Champi De la divés De que ella era así Una contra una Y Majo la vivió Así Era una Que ahora es mi amiga Pero se llama Monse Y ya O sea ya llega el momento En el que era el pique Así de Yo te voy a ganar esto Y ya de pronto el show Ya nada más era ella y yo O sea pero porque era O sea obviamente Sí había mucha pasión O sea porque Bueno a ver también Paréntesis Nadie más en realidad En la prepa cantaba Así cantaba Cantaba Así que digas ¿Sí canta? Eso igual yo creo que hizo Que nuestra soberbia Se incrementara O sea que no había competencia Que nada más éramos ella y yo Entonces era como Bitch Así te voy a robar el escenario Y entonces ya llegaba un pique Donde sí Nos valía madres Quedarnos horas más Así Con tal de Así humillar a la otra Ajá Sí 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 Igual cuando cantábamos duetos Era así como Bitch fight casi Sí o sea así de Yo canto más chingón Y la otra así enfrente Y así Y te pico los huevos Así no No muy fuerte Oye pero ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? Pinche energía Para estar Ya sé Ya sé ¿Dónde? Pero Pero nada más llegué Nada más llegué a Querétaro Y mira Se me va Así me lo bajaron Así Así dijeron No aquí Como baño de agua fría Como baño de hielo Así O sea que sé Y ya Y uno así aprende que no te lleva nada bueno Porque cuando te caes Es más feo O sea entre más arriba te subas La caída es más fea Eso sí es cierto Es un dicho muy antiguo Pero es muy cierto Sí muy Me lo contó de hecho mi amiga Mariah Carey Cuando sacó su película de Glitter ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, la que ¿Cómo se llamaba Glitter? Sí, sí, no Bueno la que fue así un fracaso total Es que además salió No sé si un día antes O el mismo día que se murió Michael Jackson Una cosa así No, madre mía Y entonces así El estreno así como Aquí chiquita Y así Muerte de Michael Jackson No nos importa tu película Ay no, qué triste Imagínate que tu boda Sea el día que se murió Michael Jackson No, no, no tu boda O sea si es tu boda Tu abuelita Y así más boda O sea eso no importa A tus tíos A tu familia Pero tu concierto Tus fans Bye Tu película No sé qué fuerte Pero sí, yo creo que Que esa es una parte Hoy estaba viendo En las noticias Ay No, la verdad es que estaba por ahí Y vi en una pantalla Que estaban diciendo De la sub-17 O sea que México Como equipo de fútbol Nunca ha ganado un mundial Pero la sub-17 y la sub-20 Como que sí lo han logrado Entonces Ahí como que dije Bueno, puede ser mucho igual Que les va creciendo el ego O sea están chavitos Y es como No mames Tengo la oportunidad de jugar Y voy a jugar en La copa del mundo De sub-17 Pero en la copa del mundo Contra los equipos Voy a viajar Y yo me imagino O sea estando en esa posición Como cuando estábamos en el ensamble O cuando estabas en el TEC Que te llevaban un viaje Intercampus Y era así como que te llevaban A la meca De así Y te invitaban una torta Y era como What? Y ya Era lo máximo Tener ese Spotlight Era lo máximo Luego crecen Los escogen para la selección Ya les pagan más Les crece el ego La soberbia Y entonces viene este juego De narcisismo De decir Yo quiero ser el que mete el gol Yo quiero ser el que brille Yo voy a ser el más guapo Y acaban de banca En equipos europeos Ciertamente Y yo creo que Acaban a la Cristiano Ronaldo Así diciendo Gol Así me encuero Por favor veanme Ay pero ese pobre Imagínate lo de chico Estaba bien feo Pero lo bueno es que Se pudo arreglar el hijo Hay esperanza para todos Es lo bueno ¿Tú qué piensas de eso? De esa soberbia Artístico profesional Vane Vane se está durmiendo Le está dando el mal Del puerto De haberse comido Una maruchan Y además Se está viendo videos En Netflix En lo que está el programa No pomas Que esa soberbia También se da En entrega Comunicólogos Y cineastas Cineastas Comunicólogos Ni en no acabamos Animadores Todo eso No se interrumpan Verbane Te cedo la palabra Ay que me preguntaste Olvídalo Diego No yo creo que En el medio en el que estamos Si se presta Muchísimo Muchísima La soberbia De quién edita mejor Quién tiene mejor voz Quién hace qué Desde primer semestre Digo Bueno en primer semestre Pero sí Desde primer semestre Ya lo vivo Bye queen Pero sí Está muy muy cabrón Cuéntanos alguna Historia Diego Que te haya pasado Así en tu En tu carrera De Soberbia Comunicóloga Profesional ¿Sabes qué es lo más cargado? Que yo soy cero soberbia Yo soy la persona más humilde Por favor No o sea El lidiar con Los dominicanos No es neta Sudaca Sudaca La bruja La saludo No o sea Es que sus güeyes Llegan con Con la idea De que Yo soy un chingón Porque vine aquí a estudiar Y tú eres un pendejo Porque te quedaste En tu país a estudiar Y llegan sintiéndose Los más chingones Eso Eso en mercado También pasó Ah sí Eso en mercado También pasó Yo tengo una historia De así Una niña Que consiguió así Por ejemplo Un super estudio de mercado De finanzas De L'Oreal Y que lo consiguió Del corporativo de Francia Y lo tradujo Y se lo mandó A nuestra dominicana Del equipo Le dijo Ok ya nada más Pégalo Y ella dijo Ay no lo hiciste Tú ha de estar mal Y entonces agarró E inventó El estado financiero De L'Oreal Así Con sus dominicanos huevos Y llegamos a la presentación Y todos así De güey esos números Están mal Güey que hiciste con los números De Maffer Ay yo creo que no los había hecho bien Los borré Y Maffer así con cara De te voy a golpear En una presentación final En tus huevos dominicanos Lo más que grado es Se creen tan chingones Y no fue para disculparse Nunca tuvo el valor civil Para decirle Oye perdóname Por hacer esa pendejada Que hice Así Nunca fue de Ay pues es que yo creí Que estaba mal Miren si ven gente Caminando con crocs y calcetines Aléjense Son dominicanos Así de sencillo Pero no todos son malos Tampoco No 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 El 80% sí Sí el 80% de la neta Sí Va y de este país No son mis Pero No es que a lo mejor Nos ha tocado mala suerte Pero también buena Porque si tenemos amigos Sudakas Mucho gusto Bruja Por ejemplo Pues la comadre Ella El primo Víctor Victoria Víctor Victoria Es del sur Y es buena persona Sí Es amoroso Y todo En fin Sí tenemos amigos de allá Pero sí existe una soberbia Pero nunca lo había visto así como O sea yo siempre pensé Que era una cuestión cultural De la Sudamérica Sí porque son pendejos Pero ahora veo que no En realidad sí es esto de Yo salí de mi país O sea yo tuve la lana Y el poder No o sea sabes que es lo peor Que no tienen la lana Es que son becas que del tech No son becas que dio el gobierno De República Dominicana Para que la gente saliera El único pedo ahorita Es que el gobierno de República Dominicana Ya no tiene dinero Entonces le debe como No sé cuántos millones Al tech De gente Que está ahí estudiando Sí Es que Víctor Victoria Es otro caso aparte Pero los dominicanos En sí Son estas de cotas Y hay muchos que están en Europa Y que sus papás Han tenido que vender terrenos Y cosas en Dominicana Para poderlos seguir manteniendo Porque el gobierno Está súper endeudado Bueno pero si tienes terrenos Que vender Majopedia hablado Ven es lo que les decía O sea Ella no tiene una sobrevía intelectual Ni name drop O sea ella sabe de qué habla Sabe el pedo así Lo trae así Mira ¿Por qué sacaste un pelo? Porque trae el pedo Trae el pedo En la punta de la lengua Yo no lo traigo así Quiero aclarar que yo no lo traigo así O sea trae el pedo aquí Mira El pedo en la punta de lana No 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 Trae el pedo en la punta de la lengua Ay Ay Es que mal que se traigan los pedos Se le perdió la punta de su cumpleaños Si no lo mames Ay no Pero bueno ya vamos a lo fuerte La fuerte situación Vanessa de veras ¿Qué te pasa? Anda Ella quiere el micrófono ¿Qué actitud tan soberba? Anda bien soberba y desata ¿Vamos a castigarla? Con el látigo Del silencio La indiferencia y el desprecio De verdad Me voy a dormir Ay Huevo nos dijo No a ver mejor cuéntanos Vane Cuéntanos Porque ya viene la parte fuerte Como les decía De decir Un momento en el que ha sido soberbia Soberbia Ay Tres Dos Ya 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 pensé El decir Y ojalá no me escuchen los de mi carrera En mi generación El decir Es que me junto con los grandes Y es que ya me invitaron a hacer un corto Y es que tengo el proyecto 48 horas O sea Estar como tan metida Y decirles Huevos putos ¿Por qué no están haciendo eso? Estoy en el programa de la mamá de Irene Y te pavoneas Que le perdi todo Sí Chigar a su madre Hasta las enseñas No, no empiezas a extrañar Chichi Se va a existir ¿Sabes que aquí no nos gusta? Solo a Vane Entonces Te voy a emocionar ¿Y el You? Ah, también el You Pero pues está Atrás de su computadora Entonces Él disfruta ahí Dice que él no apetece ahorita Déjalo que se sienta Como en las vitrinas de Amsterdam Pues mira El que no enseña No vende No me dijo una frase Muy buena Mi tía Guille Que le mando un beso Si me está escuchando Me dijo Mija Alguna maestra Me dijo alguna vez Una tía suya No sé Que dice Si quieres ser tocada Ponte en el tocadero Significa que si quieres Como así Tener novio o eso Tienes que salir Y ponerte donde hay hombres Disponibles Ajá Aunque estén casados Si estás en tu casa Sí, o sea Estás en tu casa Que tengan la disposición Ay, no No, no, no O sea, si tienes Si quieres salir con un hombre Tienes No Si te quedas en tu casa Todo el día Rascándote la panza ¿Y por qué volteas a ver a Majo? No, no No, no Majo Majo Rocio va al gimnasio Y tiene hombre Majo Tiene el pelo en la boca De verdad Ay Ay, en todas las sentidas Majo A ver, tú Cuéntanos tú, Champi Un momento en el que ha sido así Saber Que hasta dijiste después ¿Qué pedo? Pues yo creo que se me empezó a subir un poco Cuando O sea, en el festival Yo fui voluntario en el festival de cine de Guanajuato Cinco años Y la verdad es que sí Fui subiendo de Pues de posición como con más responsabilidad Hasta llegar a ser el asistente personal De la directora a mi vida Why you mean Why you say Y pues sí se me empezó un poco la verdad en ese entonces Porque iba así como a los eventos más VIPs de todo el mundo Hasta me llevaste uno una vez Ajá Este Pero o sea, te das cuenta como que Pues, o sea, tú qué chingados O sea, tú eres un pinche asistente Sí, sí Qué vale Solo me llevas el café a otro güey distinto y ya Sí, pero así Sí, o sea, pero digo Así es la soberbia Así es la soberbia Te va absorbiendo Y como que te empieza a cegar Y pierdes el piso La pendeja Pierdes el piso Pues sí Pero bueno, vamos a un corte comercial, muchachos Que no sean soberbios, por favor Y tú, Majo Sin filtros Sin miedos Sin dos Con juicios Incómodamente Honestos La mamá de Inés Sexo Secretos Secciones Y tu mamá también Querétaro Conócelo Y apasionate Santuario de la Virgen del Pueblito El santuario ubicado en el municipio de Corregidora Fue construido a instancias del benefactor Pedro Urtiaga A finales de 1745 Desde entonces el recinto alberga la imagen de la Santísima Virgen María En el misterio de su concepción inmaculada Misma que fue labrada a mano en madera por el fraile franciscano Sebastián de Gallegos En 1632 Durante la guerra de Reforma El retablo barroco Junto con otras piezas de arte sacro Fue robado de la iglesia para ser posteriormente reemplazado por uno de estilo neoclásico Hoy en día El santuario es uno de los mayores destinos de peregrinaje católico en la zona En Querétaro UFM sentimos pasión por nuestro estado Sin filtros Sin filtros Sin filtros Con fecios Incómodamente Como estos La mamá de Inés Sexo Secretos Secciones Y tu mamá también Hola mamá Hola mi amor ¿Cómo estás? Mi sweet is hot It's my party Sí, es tu fiesta No, es la de Champi Es el cumpleaños de Champs hoy Oye Champs, muchas felicidades Gracias ¿Le puedes decir un deseo? Un fuerte abrazo y un pellizco a las nachas Ay, un pellizco de nachas Ay, gracias Pero no, dedícale algún pensamiento o algo Ay Champs, hoy que es tu día Te deseo Que Sea maravilloso Que recibas todo lo que te mereces Y que Cuando Cuando Te duermas en la noche Tengas una sonrisa en tus labios Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Todo eso te deseo Todo eso Todo eso Pues si al menos hoy ha comido como puerco Comió dos veces ¿Si te han festejado mucho Champs? Comió dos veces Sí, bastante ¿Te compraron pastelito? Sí, pero no lo partió Sí, pero no lo partí Hasta mañana Ay, eso Eso lo hace la gente Para llevarse el pastel completo Y no compartirlo No, es que Fuimos a festejarlo a una A comer Ajá Pero ya había hecho planes de comer con su mamá Ah, es que la madre es primero Sí, la madre es la madre La madre es la madre Muy bien hecho, hijo Te felicito Pero fue a comer con nosotros Y luego fue a comer con su mamá otra vez Eso es de Fíjate nada más cuánto Qué considerado es él Tanto amor Una vez al año nada más Bueno Bueno, mamá Sí, es una finísima persona Champs Porque les dio a cada quien parte de su tiempo Claro De su valioso tiempo Bueno Oye mamá, ¿tú no tienes una receta contra la soberbia? Ay, no Fíjate que Debería Mira, no debe de ser difícil Porque la gente soberbia Yo creo que es de los pecados más ratis ¿Por qué, mamá? Pues porque una gente soberbia No admite, por ejemplo Cuando comete un error Cierto Este Ve a todos Menos Y eso se me hace de lo peor Sí Entonces Tendría que ser algo como Para que se ubicara la receta Ajá Para ponerles los piecitos en la tierra ¿Para qué? Para ponerle los pies en la tierra Sí Entonces Sería algo así Sí Déjame Trabaja mi cerebro rápidamente Ok Como Este Para poner Exactamente Van a necesitar irse a un cerro Ajá Este Llevar su manteca de cerdo Obviamente Esa en Lógico En este Digo, no No diluida ni nada O sea Manteca como crema Van a necesitar periódico Ok Lo están anotando Sí Este Tiene que ser la página de sociales Ajá Y este Y la policiaca Ok Ajá Sí Necesitan una objeta usada Pero de tenis De los que son muy largas Ok Como de basquetbolista Ajá ¿Mande? Como de basquetbolista ¿No? Más o menos Sí Haz de cuenta Y van a necesitar Un día muy Muy O sea Que sea muy soleado Ajá Entonces Van a subir Al cerro de su preferencia Ajá Cuando encuentren un lugar Que Que esté más cerca del cielo Ajá Van a hacer Dos hoyos Dos hoyos Eh A la altura de su rodilla De tal manera que entren sus dos piernas Ajá Ajá Pero antes de meterle Las piernas van a poner este El periódico Se quitan los zapatos Porque hay que estar en contacto con La tierra Ajá Ahí tiene que estar La de sociales Ok Las páginas de sociales en cada uno de los hoyos Le embarran manteca Le embarran manteca Meten sus piececitos Los amarran con las agujetas Ajá Su pelito en cada uno de los hoyos Para que no se mueva Para que no se mueva Exacto Y para que amarre Porque luego va Como está en parte alta el cerro Pues y puede haber aire Claro Entonces se van a poner en esa posición Más o menos Más o menos de once de la mañana A sociabilizar Es como una especie de encuentro místico Ok Es algo muy duro Pero fue de último momento Pero yo sí lo haría Y lo recomendaría Ya es muy diferente Cuando es de noche Porque eso es para otra cosa Claro ¿Ves? Muy bien Pero se me ocurrió esa Porque yo digo que aparte Practicarían la humildad Que yo creo que es el antídoto Contra la soberbia Contra la soberbia Completamente Que una gente sea humilde Entonces imagínate Tú trepada ahí en el cerro Y te pasen y digan Dios este ¿Qué le pasa? Y yo así con mi gorro de Exacto Con el sudor y todo Y sin poderte mover Porque estás amarradito De periódico Entonces es muy bonito eso Porque practican la humildad Y a la vez Pones los pies en la tierra Como tú mencionaste Así es mami Muy bien ¿Por qué ayer no me contestabas? ¿Eh? ¿Por qué ayer no me contestabas? Te oye cortado ¿Por qué ayer no me contestabas? Ah Porque he estado yendo Ahorita de hecho Vengo regresando De ir a darle su medicamento A tu abuela Ah muy bien Y a medirle la temperatura ¿Y ya le bajó tu temperatura? Fíjate que esta zona Siempre tiene treinta y ocho Treinta y ocho y medio Es un buen Pero yo creo que es el cuarto Estoy empezando a pensar Que es por el calor que da en esa reclamada También la de reclamada Pero está bien Gracias a Dios Y por eso no te contestaba Porque no estaba Ah bueno Pero yo extrañaba a todos los del programa Sí La semana que entra ¿Qué toca? La semana que entra ¿Qué es la ira, no? O la avaricia ¿Qué quieren niños? Avaricia Avaricia Muy bien Pensada Más elaborada Y con un poco de más material Para que sea divertido Porque las recetas Tienen que ser divertidas Claro ¿Para qué quieras hacerlas? Claro Pero la de hoy no estuvo tan rápido Estuvo bien Porque tú fíjate Vas a practicar campismo Vas a practicar Haces ejercicio Contigo mismo No, no Es una cosa maravillosa Diego Este está pensativo Mamá ¿Por qué? Se quedó así como trabado En su pensamiento Estreñido, hija ¿Mándase estreñido, Diego? No Salió muy bien hace rato No Sí, o a lo mejor Trae algo atorado ahí En No sé En el César No sé si me figura Pero Ojalá que pronto Acabe de resolver Este El niño negro Ese asunto Ese asunto Diego Muy bien ¿Eh? Pues te mandamos un beso, mamá Ya mañana nos vemos Yo les mando tres besos A cada uno Que tengan una noche excelente Que Chams Todavía le falta De este Regálale la noche, mamá Regálale la noche Ah, y a Chams De cumpleaños Te regalo la noche Con todas las velitas Y con todas las estrellas Te regalo la noche Con muchas sorpresas Y con muchas alegrías Te regalo la noche Para que con ella Hagas lo que tú decidas Muchas gracias ¿Eh? Toda tuya Toda tuya Toda tuya Pero nada más hoy ¿Eh? No, o sea, tampoco No, o sea, tampoco Comiendo Y la Puchis Chupándose la cola Porque no tiene que comer ¿Eh? No, si ya dicen Que está bien gorda No, pero todavía más Puchis necesita Este, atenciones Especiales ¿Eh? Así que por favor Hoy Puchis también Es fiesta para ella Le tiene que tocar Hubieras pedido Los huesos de la comida De perdida Le dije que le guardara Y no quiso No quiso ¿Qué te he dicho Toda la vida Que tienes que traer En tu bolsa? Un tope No Un tope no Eso es de Una bolsa Ciploc Una ciploc Con una bolsa De ahorrera De las chicas Se pone Y disimuladamente Se jala Y ya se le lleva O si eres más Mente abierta Le dices Nesero por favor ¿Una podría guardar esto Para llevar Papelito de aluminio Y ya Y se lo lleva Ya se expeliza un animal Muy bien Muy bien Muy bien madre Te mando muchos besos Te amo mucho Oye mañana llega Sí En la noche Noche ¿Cómo qué tal noche? Como a las 12 de la noche Ay Dios de mi vida Bueno aquí te estaré esperando Un fuerte abrazo a Cham Sí Está Majo también aquí ¿Él? Está Majo Majo Hola 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 ¿Cómo estás? Ay muy bien Aquí Se te oye cansada Majo Ay sí Pues no sé de qué Porque sigo siendo desempleada Pero bueno Una coca Para que se le Alebreste Le voy a poner un cuete Le voy a prender un cuete En la cola O pásale un cerillazo Por los dedos Y trae guaraches Te mando muchos besos Te amo mucho Yo les mando besos a todos Bye 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 Sin filtros Sin miedos Sin tos Con juicios Incomodamente Honestos La mamá de Inés Sexo Secretos Secciones Y tu mamá también Pizza fría Un podcast Sobre viajes En el tiempo ¡Feliz viaje, Martín! Cine Serias Videojuegos Música Y cómics Camino A donde vamos No necesitamos Caminos Porque la pizza Incluso fría Es sensacional Igual los temas De conversación Hay algunos Que en la boca Jamás pierden sabor Pizza fría Todos los miércoles A las 6pm Por querétaro.fm Códice político Escúchenos todos los lunes A las 8 de la noche Por codiceinformativo.com Códice político Beto, Jera y su tijera Todos los miércoles A las 8.30 de la noche Por querétaro.fm Beto, Jera y su tijera Sin filtros Sin miedos Sin dos Con juicios Incómodamente Honestos La mamá de Inés Sexo Secretos Secciones Y tu mamá también Todos los jueves A las 8 de la noche A las 8 de la noche Por querétaro.fm Si querés traer la palabra Más bonita del español Imagínate la estación de radio Querétaro.fm Querétaro.fm Próximamente Sin filtros Sin miedos Sin dos Con juicios Incómodamente Ni estos La mamá de Inés Sexo Secretos Secciones Y tu mamá también Mi madre Bought it Secondhand From a silent Movistar It was out of tune But still I learned to play And with each note We both would smile Forgetting who we are And all the pain Would simply Fly away Something secondhand And broken Still can make A pretty sound Even if it doesn't Have a place To live All the words Were left unspoken When my mama Came around But the secondhand Why baby grand Still had something Beautiful To give Through missing keys And broken strings The music Was our own Until the day We said Our last goodbyes The baby grand Was sent away A child And all the Lord To pray Somebody else Would realize That something Secondhand And broken Still can make A pretty sound Even if it doesn't Have a place To live All the words Are still unspoken Now that mama's Not around But the secondhand Why baby grand Still had something Beautiful To give For many years For many years The music Had to roam Until we find A way To find A home So now I wake up Every day And see her Standing there Just waiting For a partner To compose And I wish And I wish my mother Still could hear That sound Beyond compare I'll play her song Till everybody knows That something Secondhand And broken Still can make A pretty sound Don't we all Deserve A family room To live All the words Can stay unspoken Until everyone Has found out Secondhand Why baby grand Still had something Beautiful To give I still had Something beautiful To give Redención Redención Ay Chavez Así Así Esta es otra canción De la serie Smash De que habla Ya habíamos cantado Chams y yo Mrs. Smith De ese Que En esa serie Hablan del musical De la vida De Marilyn Monroe Y esta muy buena Y en esa canción Ella habla Como de Que ella Aunque sea de segunda mano Osea que a ella Le regalan un piano Segunda mano Y aprendió así A tocar y todo Y lo amaba Pero es como una metáfora Bueno yo entiendo eso Quiero pensar Quiero pensar Que es una metáfora De que aunque ella Si siente como que Es de segunda mano Y que no Que no puede ser amada Por Kennedy No osea que así Como que siente Que todavía puede dar Algo bonito Aunque a ella La vean como que Es la niña tonta Que rubia Rubia Así que nada más Puede hacer un papel ¿No? Y fíjate aunque Eso era lo que frustraba Marily Que la consideraban Una pendeja Y de ahí no la sacaban Aunque yo creo Que era tan buena Que por eso podía Ser el papel de tonta Y le salía tan bien Porque aparte Ni siquiera tan tonta En las películas Una que otra Si La mayoría de mis papel Serán Blondes Pero a mi si me gustaba Como actuaban Bueno Yo soy muy fan De Marily No se le niega Y cantaba además Si cantaba Si Cantaba Dejemos la Que siga creyendo En Hollywood Que feo Que sean así Que soberbio Que soberbio eres Con Marily Monroe Sé más humilde Incate entre la reina Y Diego No No Su reina es Lady Gaga Ya todos pasamos esa edad Ay si Vi que te pusieron Una conferencia En tu humor Y tú Ay si La amo por siempre Es mi máximo Si quiero ser como ella Y a mi pita el pelo Ay Por favor Ábrete Ábrete Pásale Oye a ver Basta Vale Vane Vamos al momento bonito De decir adiós Y decir nuestros aprendizajes Que aprendiste el día de hoy Vane Además de que comer marucha No es lo más sano Pero Vane está excitada todo el día No Es más bien Como que trae así Un rector De Ay chiqui Ay Que dónde está el baño Ay Cuéntanos Vane ¿Qué aprendiste el día de hoy? Pues es que Oye no importa cuánto coma El cuerpo hace que tengo Pues sí Maldita perra Cuéntanos Vane Era eso ¿Eso aprendiste? Sí claro Ah ok ¿Le mandas saludos a alguien Manu? Ay Le mandas saludos a Fabi Torres Fabi Fabi Aquí la lesbiana Tú Diego ¿Qué aprendiste hoy? Yo aprendí a que somos unos chingones Bien Porque lo somos Ajá Y es lo importante Me vale Senso ver Así somos Así somos O no Y yo O por qué cantas La última sección De cada Porque quiero Canto porque quiero Y porque puedo Exacto Porque les chingona Es chingona Me vale cuántos años Escuchas tenga Yo canto Como quiero Y lo que quiero Y cuántas veces quiero Así es mejor Así es mejor Es como cantar en mi casa Es como cantar en mi casa O sea yo siento que todos ustedes son Es como si les estuviera contigo así Como lo hice muchas veces Majo en la casa Sí, sí, sí Nada más que llegaba y yo voy a cantar este Y tú sí, cántala Y Majo así como los audífonos No Majo siempre Siempre me escuchaba mucho Sí Majo sí lo escuchaba La calificación Se quedó así como Nueve Cinco Pues la verdad es que yo carezco de talentos musicales Entonces quién era yo Como para decir Ay, como que te desafinaste En el segundo verso Pero por eso era la mejor escucha Porque era como Cuando íbamos al karaoke Yo era la niña de la pandereta Así el quinto micrófono Que cantaba bajito O que nada se hacían los Yeah Sí, sí, sí Yeah Más o menos ¿Qué chambi qué aprendiste hoy? Pues yo creo que Un cumpleaños puede ser una fecha Para que seas muy soberbio también Pero yo esta vez lo tomé al revés O sea, porque me puse a ver Pues cuánta gente me felicitó Cuánta gente me habló y así Y estoy muy agradecido con la vida Con todos tus fans Y con todos mis amigos Y toda mi familia Y todos los fans Y pues eso aprendí Muy bonito ¿Mandas saludos a alguien? Pues a todos mis amigos Que me felicitaron Porque a los que no No Culeros Culeros No les mandamos Que se vayan a la verga ¿Tú mejor de qué aprendiste hoy? Yo aprendí que Los problemas de tiroides De mis tías gordas Si son reales Porque la gente que tiene Problemas de tiroides ¿Verdad Inés? Sí, sí, sí Es la tiroides Es la medicina Lo que los hace comer Comunsivamente Y ya la tiroides Viene por el niño Y que también les creo Que en sus jóvenes vidas Hayan tenido un megacuerpo Aunque hoy en día Nadie lo crea Sí Sí, sí La menopausia Y los 50 Se hayan pegado duro Así Duro Y que sí Todos tuvimos momentos Soberbios y feos En los que luego Nos caímos Fuertemente Sí, como que Cuando alguien es soberbio Ni siquiera hay que enojarse Con ese alien Porque al final Va a caer solito Y eso va a doler más ¿Vas a poder decir? Sí Esa obviamente Aunque no Si no, ¿para qué está aquí uno? Le mando saludos a Gus Le mando saludos a Gus Que ahora es un perro tan pachuqueño Ojalá y nos esté escuchando Y a Lalo Que nunca se va a hecho verlo En este programa No, pínchenlo Él es una divilla Una divilla Sí, ojalá que esa divilla Tenga un nuevo empleo Y ya pueda venir al programa Y ya pueda venir al programa Muy bien Le deseamos que tenga trabajo Pero que vaya a venir al programa Si no, que no se lo den Todo colerillo deseo No, no es cierto Todo el éxito del mundo Este Pues no, yo ya aprendí Bueno, reiteré Que lo más importante Es aprender a burlarte De ti mismo O sea, es la mejor cura Para la soberbia Es aprender a burlarte De ti mismo O sea, sí saber Lo que haces bien Pero saber que también Eso que haces tan bien O sea, así Que en lo que eres Un master pro También te equivocas Y aprender a burlarte De eso Es lo más difícil Yo creo O sea, aceptar Que te equivocaste Y que no eres perfecto Yo creo que es la mejor cura Para... Y creo que es como el decir Que está bien Si te equivocas Exacto Y me puedo reír De que me equivoqué Ajá Y ya Que dices, no hay pedo Ajá Y mañana lo vuelvo a intentar Y así Si lo hago bien chido Si no, pues me vuelvo a reír Ajá 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 Y bueno, le mando saludos A Mobs, a Carla A mi mamá, a mi papá A mis hermanos A todos mis amigos A mis primos A mis tíos A mi tía Guille A todo el mundo Que así me den No soy perno No, sino oiganos Y ámenos Y recomiéndenos Y recomiéndenos Manten mensajes en Facebook Que estamos como la mamá de Inés O métanse a la página De Códice Informativo O queretaro.fm O Spreaker Bajen el podcast No sé Cuéntenle un amigo Compran un pollo Ajá Hagan lo que quieran Pero Háganlo con amor Y bueno, los quiero mucho Nos vemos el próximo jueves Bye Sin filtros Sin miedos Sin dos Con juicios Incómodamente Honestos La mamá de Inés Sexo Secretos Secciones Y tu mamá también Sin Gracias por ver el video.